Son las mujeres de la tierra del fin, castigadoras de corazones, que con su gracia y su modo de atar, hoy nos bendiga usted y me decido que era una mujer ideal. Con su mirar y su modo de atar, ganan a entender lo que saben querer, luciendo su mandón de seda de crezco, luciendo bala, mucha sal de Dios de Dios. Por galeza, por galeza, a los gritos te traeré, para pintar tus encantos, en el mundo no hay que creer, tu cabeza, por galeza, tú te besas con la voz. Pésame, ponerme beso, hombre, por tus besos, me muera de amor. Pésame, ponerme beso, hombre, por tus besos, me muera de amor. Las burguesas no perdonan jamás, si sus quereres son cuestionados, que ya se vengan, que ya se vengan y saben matar, a lo que confía que una de ellas se quiso tomar. Con su mirar y su modo de atar, ganan a entender lo que saben querer, luciendo su mandón de seda de crezco, luciendo bala, mucha sal de Dios de Dios. Por galeza, por galeza, a los gritos te traeré, para pintar tus encantos, en el mundo no hay que creer, por galeza, por galeza, tú te besas con la voz. Pésame, ponerme beso, hombre, por tus besos, me muera de amor. Pésame, ponerme beso, hombre, por tus besos, me muera de amor.